Manejando mi chopper, voy cruzando el barrio Manejando mi chopper, voy cruzando el barrio De esquina a esquina, de lado a lado Manejando mi chopper, voy cruzando el barrio Manejando mi chopper, voy cruzando el barrio De esquina a esquina, de lado a lado Llegar hasta la cancha donde están unos malandros Para pararse el guedo y decirles que se vayan al carajo Mejor forjen un petardo para que siga chida la movida Y siga las rimas adictivas de los locos con las mentes creativas Solo busco dejar mi huella en las bardas En la escuela, en cada esquina, donde suena Con dedicatoria para toda la bandera En especial va pa' todos mis hermanos Para el Daz y su carnalito, para el Micro 24 Y todos los morritos, para el Big Ball, el Machine Mr. Tem Desmandubi y el González Para el Zelda y el Cruz Para con Ankeno y pa' todo el Kron Va pa'l barrio Ose Para el que me escuche un saludo a usted y a usted Acá la chapa suena por donde quiera Vamos arrasando como una marea El que quiera, Jacob Ya sabe, chapas tiene el cañón Y estas mentes creativas lo pusieron en acción Para cantar a su estado y toda su nación Para representar a México por todo el planeta Esta es la neta, son rimas que fueron floreciendo En las banquetas y así seguiré escribiendo Todos los días, esto no lo encontrarás detrás de unas letrinas Estas son cosas que ves en las esquinas Donde aprendes respeto Donde da realce tu gueto Es mejor expresarlo Es mejor expresarlo Por eso hago mi trabajo Dime no te gustó Pues vete al carajo Esto es para ti De parte del Acro Manejando mi chopper Voy cruzando el barrio Manejando mi chopper Voy cruzando el barrio De esquina a esquina De lado a lado Manejando mi chopper Voy cruzando el barrio Manejando mi chopper Voy cruzando el barrio De esquina a esquina De lado a lado Esta es la fórmula para empezar Al lado del Acro Retumbando desde abajo Para lograr Y levantar El pinche estado carnal Cuando lo intentaron Pero no lograron Güey, yo ya les gané Desde Acro Music Los producen En Jaguar Negro Represent Orgullo mexicano Por acá representando Zumbando Rimando Con el micro sonando Aquí yo he llegado Con el ritmo aumentado Pon la música en la radio Voy a cantar lo que he soñado Escribiendo y cantando Choki 9-6-1 Es el pinche Acro Carate en el micrófono Ey Jaguar Negro Represent Acro Music Manejando mi chopper Voy cruzando el barrio Manejando mi chopper Voy cruzando el barrio ¡Gracias!